de el Gobierno Regional de Moquegua. Damas y caballeros, invitados especiales, colegas de la prensa, muy buenos días. Vamos a llevar adelante la ceremonia de juramentación del flamante consejero delegado del Gobierno Regional Moquegua, don Harvey Martín Negrillo Guedal. Para proceder a este acto de juramentación, vamos a invitar al consejero señor Jesús Alfredo Zapata Villanueva, quien en su condición de ser el consejero de mayor edad en este consejo, procederá a tomar el juramento de estilo al señor Harvey Martín Negrillo Guedal, flamante consejero delegado para el periodo 2020. Se procede al acto de juramentación. Señor consejero, Harvey Martín Negrillo Guevara, ¿Juráis por Dios, la patria, ante estos santos evangelios, cumplir los reglamentos y normas del consejo? Por el Amauta, por la memoria de mi abuelo, por el Ángel Guevara Seminario y por mi lealtad con la región Moquegua, con sus provincias, Sánchez Cerro, Mariscal, Nieto de Hilo, ¡Sí! ¡Juro! Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. Caso contrario, os lo demanden. Señoras y señores, por la juramentación, flamante consejero delegado del Consejo Regional Moquegua, señor Harvey Martín Negrillo Guevara. Por el momento, procede también a recibir la felicitación pertinente de las diferentes autoridades e invitados especiales que se han dado cita en este ambiente del Gobierno Regional Moquegua en este acto de juramentación. Acto seguido, también se procederá a tomar la juramentación a la consejera accesitaria. Abogada María del Carmen Cox Ceballos, juradí por Dios y por la patria, ante estos santos evangelios, cumplir el reglamento y norma del consejo? Por mi padre, Juan Cogueserra, por mi región Moquegua, ¡Sí! ¡Juro! Ok. De mismo modo, señoras y señores, se ha procedido a la juramentación de la consejera accesitaria del Gobierno Regional Moquegua. Vamos a proseguir con esta ceremonia protocolar en la juramentación del flamante delegado del Consejo Regional, señor Harvey Martín Negrillo Guevara, anunciando de inmediato su primer mensaje en esta ceremonia de juramentación del año 2020. Señor gobernador, profesor, si no puedas pare, señores consejeros, señor gerente regional, funcionarios, señores de la prensa y público presente, tengan ustedes muy buenos días. Es para mí un honor representar a este consejo durante el periodo 2020. Quiero agradecer al Consejo Regional por depositar su confianza en mi persona para poder representarlos. a su vez, quiero darle gracias que sé que me está mirando desde el cielo, que es mi abuelo, Friulán Guevara, seminario, que estoy seguro que viene guiando mis pasos. Del mismo modo, a mi abuela, que siempre está pendiente de mi trabajo, a mis padres, Ana Guevara y José Negrillo, porque gracias a la formación acompañada de valores, me permiten asumir estos retos en la vida. A mis hermanos, que siempre están motivando en mi trabajo, a toda mi familia, a los ciudadanos de a pie, que apuestan por mi trabajo como consejero regional, a la VCAE, a un soporte político en mis actividades diarias, y a todos ustedes muy agradecidos por esa confianza depositada en mi persona. Al asumir el cargo de consejero delegado, estoy asumiendo una gran responsabilidad. Muchos retos para este presente año. Estamos convencidos de poder trabajar de manera articulada y concertada con el Ejecutivo, por lo cual, ya se están realizando coordinaciones para evaluar el tema del presupuesto para este Consejo en el periodo de 2020. Del mismo modo, estamos convencidos que el elevar el conocimiento del Consejo es muy importante, por lo cual, estaremos gestionando cursos de capacitación y diplomas para el Pleno del Consejo. No podemos ser ajenos a la realidad de nuestra región. Es así que también estamos planteando realizar visitas de campo a las tres provincias para conocer las diferentes actividades de desarrollo productivo que se realizan en nuestra región, así como evaluar las potencialidades en materia turística, en la cual estamos muy convencidos y que vamos a legislar durante el... Como no se...